hola qué tal bienvenidos a foto noticias el show donde hablamos de las tres noticias más relevantes en el mundo de la fotografía y el vídeo de esta semana suscríbete al canal y activa notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos episodios la noticia número uno es que dji acaba de sacar un nuevo drone llamado dji mavic enterprise el mes pasado dji renovó su línea de las mavic pro a la nueva magic pro 2 y magic pro 2 zoom los cuales son excelentes drones para cualquier fotógrafo o videógrafo experto o inexperto ya que cuenta con funciones como un muy avanzado sistema de reconocimiento de objetos el cual le ayuda a esquivar objetos en el aire pues esta semana dji sacó la versión enterprise de este modelo que como algunos de ustedes sabrán el drone antes era el dji inspire que tenía esta versión que más que nada es una versión de ayuda de rescate que cuenta con algunas funciones que son más útiles para misiones de rescate que para videógrafos como un sistema de altavoz con el cual se pueden comunicar con las personas como lo muestran en el vídeo ayuda también a reconocer averías en lugares donde es difícil para el ojo humano o para personas llegar así que es un drone muy útil en diferentes ocasiones que no necesariamente tienen que ver con videografía o fotografía pero que aún así son muy necesarias el tema de los drones es aún muy nuevo cada día nuevas leyes se crean para regular lo que pueden hacer y no hacer las personas que son dueños de un drone así que esta es una de las maneras en las que compañías como dji se asegura de que los drones tengan una buena imagen en la sociedad y de que cumplan un bien social pulgar arriba para dji por no solamente ayudar a fotógrafos y videógrafos conseguir mejores tomas sino también por tratar de ayudar a la sociedad en general el costo de este drone es un poco más elevado que sus versiones de fotografía y vídeo pero también está enfocado a compañías y tiene más funciones que van específicamente planeadas para ellos y que tienen un costo extra la noticia número 2 viene por parte de un artículo de el economista que lee morena pide quitar apoyos para el cine mexicano morena es un partido político en méxico y parece que una de sus diputadas se ha dado a la tarea de formular nuevas leyes para cambiar el monto de dinero y apoyo que se le da al cine mexicano alegando que el cine no necesita de este apoyo y que hay que repartir el dinero con mayor equidad entre las diferentes artes la propuesta por supuesto ha causado el descontento de muchos cineastas y productores como la productora stefani gaona la cual menciona en el artículo y leo es una locura lo que quieren hacer estoy de acuerdo con que se den más apoyo a otras expresiones culturales pero no pueden arrebatar a la industria cinematográfica lo que se ha logrado hasta ahora para repartirlo por partes iguales no cuesta lo mismo hacer una película que una obra de teatro no cuesta lo mismo hacer un vídeo mapping que una obra pictórica como se les ocurrió semejante barbaridad el artículo termina diciendo que la diputada reestructurará su propuesta lo cual es un triunfo para la comunidad cinematográfica como menciona el artículo si quieren leer todo el artículo se los pongo en la descripción abajo es muy interesante y se los recomiendo y por último la noticia no número 3 es que apple acaba de sacar su nueva ipad pro 2018 y por las características y funciones de esta nueva tableta podemos darnos cuenta que apple se está enfocando en ayudar más y más a los fotógrafos y videógrafos a que realicen sus trabajos sin importar el lugar en donde estén esta nueva ipad cuenta con una conexión de tipo usb-c la cual poco a poco se está convirtiendo en el estándar para cámaras teléfonos móviles y computadoras la cual será muy útil para transferir fotografías o vídeos directamente de tu cámara a la nueva ipad pro también cuenta con algunos accesorios como el apple pencil y el teclado que ahora vienen con funciones magnéticas me pregunto dónde habré visto eso antes de cualquier forma en el vídeo que mostraron se ve que se quieren enfocar a la comunidad de fotógrafos y videógrafos y con las nuevas aplicaciones que adobe ha estado sacando que funcionan mejor en dispositivos como estas tablets estamos llegando al tiempo en el que es más y más fácil trabajar en editar tus fotografías y vídeos sin importar el lugar en donde te encuentres todo este concepto de la nueva ipad pro no es nada revolucionario ya que tenemos los mismos principios en dispositivos como la laptop de microsoft la surface pro o las nuevas tabletas de huawei y samsung pero sin duda alguna no nos quejamos ya que mientras más competencia en el mercado los consumidores se benefician al tener más opciones a mejores precios y ese fue el episodio de hoy si te gustó o aprendiste algo dale me gusta si no te gustó pues dale no me gusta para eso está ese botón si sabes de alguna noticia que debamos cubrir en el próximo vídeo por favor mándala a través de nuestra cuenta de twitter arroba estudio tamec o mi cuenta personal arroba a jared gonzález utilizando el hashtag foto noticias tamec suscríbete al canal y nos vemos en el próximo episodio